La compra-venta del voto en el Estado de México es evidentemente lo que esperábamos, pero queremos reflexionar sobre algunos datos que nos parecen muy interesantes. Primero, en algunos municipios el PRI dobleteó la votación que tenía Morena, ¿cuáles? Pues particularmente Huixquiluca, Valle de Bravo, Atacomulco, bla, bla, bla. Muy bien. ¿Qué efecto tuvo el escándalo de Bacadena? Desde nuestra perspectiva, realmente no le hizo nada a Andrés Manuel. Bueno, los medios de comunicación andan diciendo que eso fue lo que detuvo el mayor crecimiento electoral de Josefina. Eso es, digo, de Josefina, ¿eh? ¡De Delfina! ¡No me vayan a matar! Bueno, entonces el asunto está en que efectivamente esta mujer con este escándalo, este libreto tan estúpido, ¿no? De, este, Morena me dio dinero para financiar a Morena, después de recibirme, como que yo, bla, 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 bla. Bueno, esa vieja no. Pero resulta que lo que nosotros vemos es que los medios de comunicación no hablan de la compraventa del voto. ¿De qué otra cosa no hablan? De los 16 muertos de Morena. ¿De qué otra cosa no hablan? Del candidato veracruzano que secuestraron por horas y lo regresaron madreado y ensangrentado. De eso no hablan los medios. No hablan los medios de la 1620 de Catepec donde entraron gente con armas para robarse las urnas. También sabemos que en este municipio Tecámac, también en Tecámac, resulta que llegaron en madrugada y se querían robar las urnas. No lo lograron. De eso no hablan los medios. Entonces los medios te dicen, la culpa fue de Obrador. Él es su peor enemigo. No mames. O sea, yo te digo algo. Ya no veas esas mamadas. Miren, nosotros estábamos transmitiendo el asunto de las elecciones y llegaba gente de Morena y nos decía, el financiero que va a publicar esto. El Universal acaba de publicar aquello. El IEM ya declaró. A ver, a ver, a ver. Antes de la elección, todo el mundo decía, Milenio Chayotero, a la chingada Milenio. El IEM, bola de vendidos, tramposos, bla. Y el día del proceso electoral, el IEM, que sabemos que es aparato de propaganda a favor del PRI, compradote, vendidote, bla, lo que quieran, sale y hace una declaración y lo pone Milenio lo que dijo el del IEM. ¿Y saben qué hacían algunos? Decían, es que ya dijo el IEM, el Milenio, que ya perdimos. Me carga la chingada. Bueno, ¿para qué chingados estamos todo el tiempo? Dice y dice y dice que hay un verdadero juego de medios de comunicación para hacer propaganda. ¿De qué hemos estado hablando con la crisis de Venezuela? ¿De esa manipulación? ¿De CNN, de Televisa, de TV Azteca, de todos? Entonces, obvio, obvio, el día de la elección, imagínate que tú le vas a hacer caso a ellos. No seas ridículo. Es una ridiculez, neta, es una ridiculez. Entonces, tenemos que entender esas cosas. Esos escándalos los ponen ellos para ellos mismos decir que por eso no se gana una elección de parte de alguien. Si fuera cierto, el PRI no ganaba nada. El PAN no ganaba nada, ni su alianza pedorra pan perder. Que ellos están completamente desacreditados. Y si tú me llegas a decir que la guardería ABC le vale madre a la población, no tiene puta madre la población. Pero si tú sabes que el PAN es responsable de la muerte de esos chamaquitos, no le das un puto voto. Entonces, me vienes a decir a mí que el problema es que Eva Cadena hizo su escándalo. Pero no, no, pues ¿a quién quieren marear? ¿A quién quieren marear? No. Hay una compraventa de voto. Hay una obligatoriedad para muchas personas de votar por el PRI. Hay un conjunto de elementos que están todo el tiempo queriendo detener el avance del movimiento de regeneración nacional. Porque además saben que es un movimiento pacífico. Entonces, más lo joden. ¿No? Entonces, vamos a quitarnos ya eso y vamos a quitar a esos medios de comunicación. No es posible que compañeros de izquierda verdadera y de morena digan, es que con Adela Micha salió tal. Tú ves Adela Micha, no mames. No, pues es una maldita vendida de toda la vida y ahora resulta que está en la red y la vas a ver. O sea, ¿qué tienes en la pinche cabeza? No mames. Tenemos ya que evolucionar con eso. No, la respuesta no viene en en Broso. ¿Qué Broso? Broso nos debe lo que pasó en 2006, no 2005, no 2006. No se les olvide. El que recibió el asunto del video y lo puso fue Broso. Por más que haga y haga y haga Broso, no hay perdón y no hay olvido. Porque no fue contra Andrés, fue contra una población que ya estaba hasta la madre del régimen. Y ahora Broso dice las verdades. No le creo a Broso, no le creo a Adela Micha, no le creo a Ciro Gómez Leiva, a José Cárdenas. Y si Andrés Manuel les da entrevistas, oye Andrés ya estuvo. ¿Quieres quedar bien con ellos sabiendo que te van a estar apuñalando? Ya de veras, ¿pero qué está pasando? Ay, voy con Televisa para quedar. ¡Van a chingar a su madre a Televisa! ¡Te van a chingar de todas maneras! Por más que le hagamos. Es que son los espacios. Mira, ¿sabes qué? Los espacios están en las redes sociales. Los espacios están en la comunicación alternativa. Y ellos nunca están hablando bien de ti porque ellos quieran. Y cuando te invitan te quieren madrear. ¿Sabes qué? Son fuertes porque tú les das rating. Tú les haces el favor de darles rating. No se lo merecen, Andrés. Porque la afrenta que tenemos es contra el pueblo de México. Ellos, esos medios, Adela, José Cárdenas, si llegara una pinche dictadura de la derecha, ellos seguirían ahí como si nada. No saldrían a defenderte. No saldrían a defender la democracia. Entonces, ya no hay que pelar esos medios. Les decimos a la gente, ya olvídense de esos medios de comunicación. Olvídense de esas personas. Se las taladraron en Televisa diciendo que eran buenos. No son buenos. No saben ni hablar. Adela Miche es una pinche guanabí de comunicación. Y la están viendo. No la vean. Y por favor, la petición a toda la gente ya. Y a Andrés Manuel. Ellos siempre te están chingando. Ya hay que mandarlos a la chingada. Es demasiado. Es burlarse de nosotros. No es correcto. Entonces, les pedimos a todos que ya hagamos la experiencia total de cerrarle toda la comunicación. Esta bola de ojetes que solamente se la pasan chingando. Y por favor, miren nomás, es como los que siguen a Belauzarán. Ahí están. Sigue y sigue a Belauzarán. Y Belauzarán se alimenta de que le mienten la madre. Ese no sirve. Entonces, ya no lo sigas. Bloquéalo. Ay, pero tiene derecho a expresarse. Ah, bueno, tiene derecho a expresarse. Eso de que él tiene derecho a expresarse, pues que lo haga. De ahí a que tú lo sigas, pues ya tienes que ser tú muy bruto. Entonces, desde el hijo del rey te decimos, es hora de sacar a toda esa gente porque todos ellos, en conjunto, vienen contra ti.